Y vamos al día, pues ya no tenemos cómo supervivir a esta cuarentena. Por lo tanto, nosotros decidimos venir a pedirle al señor gobernador de forma respetuosa. Hemos venido organizados, somos gentes de diferentes empresas que nos dedicamos a esto. Algunos en ocasiones ni siquiera nos vemos o nos conocemos, hoy nos estamos reuniendo por este fin común. Y es el pedirle al señor gobernador cuatro peticiones. Una es, pues si hubiese empleo temporal, que nos apoye con los programas de empleo temporal. Dos, un apoyo económico. Hay que solventar gastos de todos modos, aunque no haya ingresos, hay que solventar gastos. Y tres despensas, si es que hubiese despensas, que nos estén despensas. Cuatro, el que nos ayude con la prórroga o la suspensión de pagos de servicios básicos, club, teléfono y pues lo que sea. ¿Cuántos meseros son? Pues mira, nosotros aquí estamos, ya como puedes ver, estamos alrededor de cien personas, cien meseros. Algunos son capitales, algunos somos meseros, algunos somos coordinadores de eventos de diferente índole, ¿no? Todos nos dedicamos a esto. El día que hay un evento masivo, todos nos vemos, porque hay alrededor de dos mil seiscientos personas en ese evento solo de meseros. Más aparte del BAC, que son la gente que no ve, ¿no? Entonces, en la Ciudad de Puebla somos alrededor de cuatro mil meseros, incluyendo zonas conurbanas como Papalocla, Cholula, Huejo, San Martín, Tecnonuca, y pues casi todo.